Porque sin ti, esto no se llama vida Sin ti, es tanto lo que sufro hasta no poderse más Sin ti, tus besos y tus caricias Sin ti, es tanto que te quiero que ya yo no puedo estar Sin ti, nada sin ti, nada sin ti, nada sin ti No me dejes de querer, que así podré vivir No me dejes de amar, que así podré respirar No me dejes de querer, que así podré vivir No me dejes de amar, que así podré respirar Amarte es lo más grande para mí en la vida Lo único que quiero y mi alma necesitan Si tú me dejas solo me quedo sin la herida Se han comprometido a entregarte a otro Si esto llega a pasar me volvería loco Estoy seguro dejaría de existir poco a poco Porque sin ti, esto no se llama vida Sin ti, es tanto lo que te quiero que ya yo no puedo estar No me dejes de querer, que así podré respirar No me dejes de querer, que así podré respirar No me dejes de amar, que así podré respirar Amarte es lo más grande para mí en la vida Lo único que quiero y mi alma necesitan Si tú me dejas solo me quedo sin la herida Se han comprometido a entregarte a otro Si esto llega a pasar me volvería loco Estoy seguro dejaría de existir poco a poco Porque sin ti, esto no se llama vida Sin ti Es tanto que te quiero que ya yo no puedo estar Sin ti Nada sin ti Nada sin ti No te voy a atacarlo Porque sin ti, esto no se llama vida Sin ti Es tanto lo que sufro hasta no poderse más Sin ti Tus besos y tus caricias Sin ti Es tanto que te quiero que ya yo no puedo estar Sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Nada sin ti Hola Música